Vamos a hacer un ejercicio de selectividad. Dice, dadas las siguientes sustancias, cobre, óxido de calcio y yodo molecular, indique razonadamente cual conduce a la electricidad en estado líquido, pero es aislante en estado sólido. ¿Vale? Entonces, de los tres tipos de enlace que hay, que es covalente, iónico y metálico, ¿cuál es el que conduce la electricidad cuando está líquido? ¿Cómo? ¿Cuál tiene enlace iónico? No, el yodo es covalente, porque los dos átomos tienen la misma energía de ionización y dejan los electrones del enlace en medio. Esto es un metal, el enlace iónico es este, porque tiene un metal, el calcio, y un no metal, el oxígeno. Este tiene un enlace iónico y en forma sólida, no conduce a la electricidad, pero disuelto en agua. Se divide en los iones que tiene y los iones conduce muy bien la electricidad, vamos, son electricidad. Dice, ¿cuál es un sólido que sublima fácilmente? Un sólido que se vuelve gas fácilmente. ¿El hierro? No. Yo creo que es el yodo. El yodo es una sustancia covalente, cuyas moléculas están unidas por fuerzas de Van der Waals. Las moléculas de yodo en un sólido están unidas por fuerzas de Van der Waals, que no son tan fuertes como los enlaces, y sublima, es decir, se vuelve gas muy fácilmente. Los enlaces de Van der Waals son débiles. ¿Cuál es un sólido que no es frágil y se puede estirar en hilos o láminas? Y yo, el metal, el cobre. Esto es... Ops. Gracias.